De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Contento, 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 lógico Pues con todo lo que nos pasa ¿Por qué? Porque el Señor está ahí a tu lado Le hemos abierto el corazón Y le hemos dicho Señor esta tristeza Este desaliento Todas estas cosas que tengo Que me quitan esa paz Que tú me has regalado Te lo entrego Y sé que ya a tus pies Lo has vencido Y me das esa esperanza Para yo salir adelante en este nuevo día Y para poder llevar A ti A los que están A los que me rodean Con los que me voy a encontrar Con los que me voy a comunicar Si no puedo salir Aquí a encerrar la casa Con las personas Que puedan comunicarme Por el teléfono Por el WhatsApp Por lo que sea O por último Si no tengo Y soy mi hijita Y estoy aquí Bueno Alguien te irá Llevar un vasito de agua Alguien Estará Bueno con esa persona Ahí Y darle gracias Señor Porque hay tantas personas Que están botaditas en la calle Que están solos Y que no tiene a nadie Y tú Muchas veces alegamos Porque hoy me falta Esta cosita Me falta la otra Seamos agradecidos Con lo que tenemos Ya Y en esta En esta cuarema Vamos diciéndole Señor Saca estos egoísmos Estas cosas de pensar Y ser tan mal agradecidos Señor y reconocer Todo lo que tengo Ya Y también Todas mis yayitas Todos estos momentos difíciles Y ayudando Porque sé que tú estás conmigo Y hay personas Que no te conocen Y lo están pasando Peor que yo Ayúdalos Señor Y empiezas a hacer Una oración de intercesión Y empiezas a conversar Y te vas a dar cuenta Que ya estás Arriba Estás adelante Ya Y con todas esas personas Que te van a venir A vacullar No tú Yo Con el Señor Tú aquí no tienes Nada que ver Cuando vengan esos pensamientos Como esa canción Que hemos visto Y hemos dicho ¿No es cierto? Cuando uno le enseña A los niños Ah Cuando el egoísmo Quiere entrar en tu corazón Dile No, no, no No hay cabida en ti Porque Cristo está en mí Así que tú también Cuando vengan esos deseos Ajá Esos pensamientos No, tú no tienes Nada que hacer aquí Porque El Señor está conmigo Y mira Hoy día Hoy día Nos toca ¿No es cierto? Ay, ay, ay Esto que Tantas veces Nosotros podemos criticarlo Y hacemos lo mismo En Juan 18 Siervos del sumo sacerdote Pariente de aquel A quien Pedro Le había cortado A la oreja Le insistió Como que no Yo mismo Te vi en el huerto Con él Y Pedro Volvió a negarlo Y en aquel momento Cantó el bacho Palabras Palabras Ah Palabras que me Ah Palabras viva y eficaz Él Que le dijo Al Señor Yo doy la vida Por ti Que lo defendió Como dice ahí Cortando la oreja Para defender al Señor Después Ahí Le preguntan Solo Tú lo conoces No le hacen Ninguna otra pregunta No Asustado Tres veces Y ahí está ¿No es cierto? A nosotros Por miedo Al que dirán Por miedo A que no me vayan A mirar más Con miedo A que ya no me quieran Algunas personas Yo voy negando Negando al Señor Así que hermano Hermano querido Yo lo único Que te pido Es que Tú No actúes así Y por último Cuando lo haya hecho Hacer lo que hizo Pedro Mirar a Jesús Y arrepentirse Y eso Es una piedrita Que podemos tener aquí ¿No es cierto? Y Vamos Hoy día Ya nos quedan Poquitas piedrecitas Veamos ¿Cuál es la piedra Que tenemos que sacar Hoy día? El egoísta ¿Veis? Pedro Egoísta Él Para él Fue el Señor Nomás Y ahora yo no Yo no lo demuestro Y además tengo mío Mío nomás No Entonces ¿Qué le pedimos al Señor? Le pedimos Que me enseñe A donarme Por los demás Que deje de pensar Solo yo En mi egoísmo En lo que yo quiero Sino que me preocupe De pensar ¿Quién necesita el otro? Así que digámosle Señor Por favor Saca mi egoísmo Y dame El amor A todos mis hermanos Soy un grano de arena Que alaba a Dios Una gota en la lluvia Que alaba al Señor Un puñado de sal De un salar Una gota de agua En el mar Necesito alabar La grandeza De Dios Una estrella En la inmensidad Un segundo En la eternidad Me pregunto Me pregunto ¿Quién soy Ante el poder De Dios? De Dios Como un río Que corre Buscando el mar Como abeja En su viaje Buscando el panal Así busco en mi vida Al Señor Y al hermoso destino final Algún día Algún día veré La grandeza De Dios Nada soy Sin embargo Aquí estoy Levantando mis manos A Él Es hermoso vivir Alabando al Creador Una estrella En la inmensidad Un segundo Un segundo En la eternidad Me pregunto ¿Quién soy Ante el poder De Dios? Nada soy Sin embargo Aquí estoy Levantando mis manos A Él Es hermoso Vivir Alabando Al Creador 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 Al Creador Vivir Vivir Al Creador Es hermoso Vivir Al Creador Es hermoso Vivir Al Creador Vivir Al Creador Es hermoso Vivir Al Creador Vivir Al Creador Al Creador